Bien, amigos del auditorio, y por otro lado, déjeme comentarle que Futuro nos envía su boletín. Estuvo su presidenta de partido, Susana de la Rosa, Nora Dueñas, candidata a la diputación local por el quinto distrito, Miriam Miramontes y Susana de la Rosa, estuvieron este fin de semana, pues dando una conferencia de prensa, desde luego también con actividades. Las campañas políticas no deben ser sinónimo de despilfarro, dijeron. En las últimas semanas de campaña política hemos demostrado que hacer política puede y debe ser diferente. No es necesario el despilfarro de millones de pesos para que las campañas políticas sean incluyentes. Evitemos el despilfarro de nuestros impuestos en eventos masivos sin responsabilidad, en propaganda electoral que termina en la basura, siendo basura, o en bardas que al final de cuentas no votan. Recordemos que todo este dinero viene de nuestros impuestos y que fácilmente podría ser utilizado en beneficio de los habitantes en este municipio. Vamos a escuchar. Hola a todos, soy Nora Dueñas, candidata por Futuro a la diputación local del quinto distrito de Jalisco. Sí, somos los del arbolito. En las últimas semanas de campaña política hemos demostrado que hacer política puede y debe de ser diferente, que no es necesario el despilfarro de miles de pesos, de millones de pesos, para que las campañas políticas sean cercanas a las personas, sean incluyentes, y evitemos el despilfarro de nuestros impuestos en eventos masivos sin responsabilidad social, en propaganda electoral que termina siendo basura, o en bardas que al final de cuentas no votan. Recordemos que todo este dinero en campañas políticas viene de nuestros impuestos y que fácilmente podría ser utilizado en beneficio de los habitantes de este municipio. Los invito a que nos sigan en redes sociales, a que conozcan nuestro proyecto político y nos vemos este domingo. ¡Vota el arbolito!